¿Cómo les duele que el presidente Andrés Manuel López Obrador suba videos que no son ni mentadas de madre a la oposición, ni comentarios de tinte autoritario, sino sean videos sobre sus viajes por carretera, sus oportunidades que se da para comer en restaurantes populares? Y también esos videos en los que se le ve jugando béisbol. Esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador subió a Twitter, jugué cinco entradas, bateé tres de tres, un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera, me impulsó para anotar el general Sandoval, sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones. Y este es el video que circula el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es de los que le duele a la oposición. ¿Cómo puede ser posible que López Obrador ande jugando béisbol cuando nosotros estamos de cabeza y gritando como locos y rasgándonos las vestidoras? Pues sí, el presidente se fue a jugar béisbol hoy. ¡El presidente Andrés Manuel López Obrador, que es lo que nos dejes los istores! Bien Suave, suave, suave Suave, suave Y vaya que se andaban tirando la polilla Presidente, algunos ahí con un Hay un tambache estilo Vicente Serrano Pero eso es lo Lo que le duele, le digo, a la oposición El presidente Marca desde la mañanera la agenda Política, invariablemente Lo odien o no Pues toman los temas Que aborda el presidente Y de alguna U otra manera tendrán Que también reaccionar A este tweet Y a este video del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy Se dio tiempo para irse Dice a tirar la polilla A jugar Béisbol En otras noticias